¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a EluicyChannel y estamos aquí con Counter Strike 2, por fin ha caído en... ha caído aquí, ya está aquí el señorito este feo que no sé quién es y vamos a jugar a, por ejemplo, por ejemplo, un... bueno ya sabéis que soy... esto es Manker Strike 2 que soy un manco y vamos a hacer una práctica, venga, vamos a practicar... aquí hemos jugado con bots, sabía que iba a jugar con bots, ¿no? Práctica, grupo abierto, grupo cerrado, bueno, pues no sé cómo se hace esto, os juro es la primera vez que estoy... cancelar, os juro es la primera vez que estoy jugando a esto al nuevo... Anubis, este tiene buena pinta, las dos... Italia... oh, Italia, por ejemplo... me... me da una buena gobera espérate, ay espérate, hay que usar una cosa, permitir acceso... piso superior, vamos a ver el nuevo Counter Strike 2, a ver qué nos trae el Counter Strike 2 nuevas gallinas, nuevas terroristas, manker strike 2 that's much dispara todo lo que se mueva regeneración instantánea, spawn instantáneo y 10 minutos a ver, porque está protegiendo el ángulo dice aquí, aquí lo podéis ver protegiendo el ángulo colocando y disparando, vale bueno, pues yo voy a hacer un antiterrorista a ver, se puede comprar algo no, todavía no bueno, ya acabo de morir ya, acabo de morir ya señores no me he dado ni cuenta de la muerte toma esto va rápido uy, me están disparando ay, te he visto ea, uno menos ay, por poquito ya que te podía haber dado cabonzete bueno, por lo menos no tengo ¿por qué estaba tan lento, tío? ay, me he hecho daño las gallinitas las gallinitas muy ceguitas y ahí es mío ay, me he matado, cabrón perdón esto no puede ser, tío voy a alguien por ahí es que en este juego lo malo que tiene es que bueno, lo malo que te confundes con las gallinas y te crees que son terroristas que va por aquí que manker, eh ay ay, coño estaba disparando al que no era que manker, tío que manker 28 toma flipa, colega ahí están disparando ay por poquillo 46 puntos y a uno menos oye, la sangre está muy bien hecha, eh muy manker infielos reflejos, eh ha mejorado mucho esto por ahí que hay alguien disparando, eh toma ay, porque me ha pillado sin cargador está bien, eh que por aquí es un sitio para disparar y todo que manker, tío uno menos joder, tío por aquí fijaos los gráficos graficazos de nivel 2023, eh y el sonido ni lo ay, que te he visto ahora viene por ahí seguro uno menos a ti estoy recarga 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 ay, ay, ay cabroncete se celo se celo manker manker pierda toma le he dejado ahí toda la marca la marca ahí viene uno seguro uy, tío ya me he leado ya lo he leado para verdad ay, me están disparando te he visto ay, no, no ay uno menos bueno, para ser manker no lo voy tan mal, ¿no? cuidado aquí que aquí me pueden dar por atrás un culo ponerme con el culo esta, vamos a coger mira también es que no estoy jugando con un buen mirad ay, ay, ay no puedo, no puedo ahora ¿quién? ¿quién está ahí? te he visto, cabrón mierda recarga, recarga recarga cuchillo mierda mierda, tío tiempo de arma finalizado adiós la gallina la gallina dura menos que que mi estómago ahí están disparando ahí viene ay, ay, ay ea, toma ¿qué te creía que era yo? ¿te crees que esto es un juego? ¿te crees que esto es un juego? yo pierdo una arena y lo flipas ¡quira! yo pierdo una arena y lo flipas que yo joder ea tanto la pata ¡quira! este sí que me ha dado este sí que me ha dado esta me gusta porque me gusta a ver fuego cruzado nunca nunca le des ea toma ahí está ahí está este arma me gusta la APG ahí toma uy, este ha durado ¿eh? está altito ¡ay! porque me ha faltado el disparo demasiado pero bueno estoy mejorando ¿eh? he mejorado un poquillo ¿no? ea dale ea despega ¡el Team Rocket despega de nuevo! ¡ay! me ha dado tío cuatro impactos mira me he cargado dos ¿no? ¡ay! bueno me callo a respawn ¡uh! ¡ay! ¡toma! eso ha dolido ¿eh? quedan tres cuarenta y tres ahí voy a dar sandía porque me gusta darle toma sandía sandía uno dos y tres adiós toma y toma y toma ¡ay! no me he dado doscientos sesenta ya ¡ay! que te mato aquí te mato con tomato cuidado aquí ¿eh? ¿dónde están? aquí están aquí debajo aquí te mato aquí te mato ajá bot cambia la medicina esta pesa un poquito pero bueno uh esta tarde es demasiado ¡ay! dios acércate ¿no? y yo ¡ay! me mato lo ves con ese arma no se puede mover ni una si es que hay que ver esto es increíble tío tiempo de armas espérate cuidadito esto es violencia ¡ay! vaya 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 buen chico boys boing 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 buen chico chico boing si hay esa de empavo duran algunos ¿eh? duran 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 no no vamos a esperar no vamos a esperar no vamos a esperar has durado ni cuatro segundos ok mi arma bueno vamos a ver vamos a ver joder cambiar el arma adicional a ver esto que es un rifle una escopeta dos voy a ir segundo ¿eh? creo que voy segundo no 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 creo no voy segundo hasta que me maten sony no me ha escuchado el tío toma bueno 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 ay que mala suerte que mala suerte quillo bueno va esta serie me hace ahorita yo quiero otra que mi periodo de compra ha terminado oye tío voy a estar una puta mierda vamos a ver mierda lo sabio es que siempre me ataco las armas largas esto no puede ser están ahí arriba te pillé por atrás y te pillé por acá este es mi arma favorita ay hay que recargar ay me mató 37 segundos lo dejamos ¿vale? me voy a viciar tengo que viciarme más tiempo al juego toma ha sido no vaya espera como te ve tío otra 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 dale ay estoy el último el último 3 2 1 no no por poco ay bien 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 si si yo primero yo primero 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 tenía que ser primero el asesino más disparo de la cabeza 11 hat shot bueno pues ya lo habéis visto soy un hat shot hat shot bueno bueno vamos a dejar esto ya porque me estoy poniendo nervioso y al menú principal bueno pues como habéis visto uff estoy de los nervios que me nervio bueno esto es una práctica nada conectándose a la red de counter strike que nervio de verdad bueno parece que nos juego mal no bueno de manker que pasa aquí fallo y demás no parece que no son tan manco no bueno pues nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo manker strike así que nada un saludo y hasta buenos días buenas tardes buenas noches depende donde estéis y hasta luego adiós no 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 Gracias.